que se haga justicia, que se investigue el caso que actúen las autoridades ¿Qué información ustedes manejan? ¿Qué le dijo Joel? ¿Cómo pasó? Bueno, él dice que él venía manejando el vehículo ellos habían salido, estaban bebiendo y él quería llevar el carro, quería entregarlo porque es de su padre ¿Joel? Sí, él dice que venía manejando y que ellos no querían que se llevaran el carro los otros, los dos hermanos y otros ¿Querían seguir? Entonces el hermano de él le dio, lo apuñaló con un puñal por ahí ¿El hermano de quién? El hermano de Joel Sí, él estaba atrás montado en el carro y lo puyó y entonces le porforó un pulmón y después se pudo desmontar se paró en casa y se desmontó y le entraron algo y después entraron otra y andaban con él Entonces andaban tres personas más Sí Su hermano que lo hirió y dos más Sí, dos hermanos y un amigo de ellos que era supuestamente amigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!